Qué bueno tener la oportunidad de hablar con Juan David, el creador de Play English y experto en neuroeducación. ¿De dónde nace la idea de Play English? Hola a todos, bueno, me alegra mucho saludarlos y bueno, quiero contarles que Play English sale de un recorrido educativo, de un recorrido en educación donde estábamos buscando la mejor forma para enseñar un idioma. Esta investigación nos llevó a la neuroeducación que sin duda es la manera natural de aprender y ustedes y yo sabemos que aprender es mucho más fácil si se hace viviendo la experiencia. De ahí que decidimos construir un mundo, un mundo al que la gente pueda viajar. Es muy difícil viajar a otros países o por lo menos no es posible para todo el mundo. De esa manera pensamos, hicimos grandes esfuerzos, hicimos un trabajo colectivo de mucha interdisciplinariedad que nos llevó a construir 14 escenarios temáticos. 14 escenarios temáticos donde la gente vive la experiencia, no solo memoriza palabras, no solo memoriza estructuras, sino a través de la experiencia en cada una de las aulas se va desenvolviendo de manera efectiva, rápido, sin miedo y sobre todo disfrutando cada momento en el aprendizaje del inglés. Eso es neuroeducación, eso es Play English, eso hace que todos disfrutemos de vivir aquí en Play English la experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!